...el estadio, como pueden ver ustedes, esto está impresionante lo que está pasando acá. Todos estamos celebrando lo que es el deporte en México, señores. Es impresionante. La gente como estaba rotada, disfrutando el momento. ¡Viva! ¡Viva el deporte! Mira la señora, festejando también allá. Guapé, guapísimo. Eso es todo. Un saludo. Eso es, eso es. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Vean nomás, ¿qué está pasando aquí, señores? Impresionante. ¡Viva! Bueno, un abrazo para todos desde este Sport Plataforma Deportiva. Los esperamos. A todas aquellas personas que se quieran preparar en el tenis, en el golf, en el pádel, en varios deportes, entren a nuestra página y ahí estarán viéndonos. ¿Vale? Un abrazo a todos. ¡Chao, chao!